Música Muy contentos de poder recibir a los presidentes de los comités ciudadanos de pueblos mágicos de todo el país y bueno, creo que es un foro importante ya que se pueden intercambiar experiencias exitosas entre distintos municipios se cierran filas y bueno, el replanteamiento también de lo que es la marca de Pueblo Mágico cómo vamos a enfrentar estos próximos años con este recorte presupuestal que hemos tenido que llegó prácticamente a cero pero bueno, estoy seguro que intercambiando buenas experiencias y cerrando filas podemos seguir fortaleciendo la marca de Pueblo Obviamente para nosotros que el municipio va a consolidar una vocación turística y que de ahí genera una gran importancia en derrama económica para la población pues debemos de seguir trabajando en estos rubros y que pueda aprovechar esta gran afluencia que tenemos y bueno, creo que es momento de que el municipio consolide su marca independientemente de que lleguen o no lleguen a Pueblo de la Federación Música Muchas gracias a mi amigo Javier Caballero por la invitación a este foro y bueno, pues viendo cómo los comités de Pueblo Mágico se están organizando en estos foros están trabajando sobre cómo poder ayudar a sus pueblos para que sigan siendo mágicos y yo quiero felicitar a todos los comités, agradecerle a Javier el que me haya invitado y con motivo felicitarlos por hacer ese esfuerzo y que no se vaya para abajo lo que tanto trabajo ha costado tener a Pueblo Mágico Música Bueno, tenemos a bien tener el Foro Nacional de Comités Ciudadanos aquí en Santiago, Nuevo León también en los diferentes pueblos mágicos del Estado de Nuevo León mañana iremos a Bustamante, el viernes a Linares son unas mesas de trabajo donde nos reunimos los 121 pueblos mágicos a compartir ideas, experiencias y en particular aquí en Santiago vamos a tener una exposición de casos de éxito de diferentes pueblos mágicos con compañeros que vienen de Tulum, de Isla Mujeres, de Tepozotlán, de Cuatro Ciénegas y en fin, vamos a tener unas actividades muy nutridas Música 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 Música